Ahora sí, estamos de regreso con unos entrevistados muy especiales. Se trata de que ellos vienen desde Corea del Sud. Adelante, Miguel Ángel. Bueno, y acá en Arequipa también ya se está viviendo toda la ola de la moda coreana, ¿no? Incluso vemos a los chicos con los feinados, con la ropa. Estamos imitando mucho y es una onda muy, muy bonita que está muy de moda. Y un poco para nosotros hablar sobre el tema, tenemos a unos invitados súper especiales de Corea del Sur. Primero vamos a presentar a Leandro que nos va a traducir. Y tenemos a Han Jo-su y Shin Hyung-suk. Ellos son dos invitados de Corea del Sur. Ellos tienen una cadena de televisión en Corea. Son cuatro canales que tienen. Uno de ellos es Every On TV. Y bueno, queremos preguntarles acerca de qué opinan ellos acerca de que Perú se relacione con Corea, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tienen ellos? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Qué? Tú tienes que entrevistarlos y de ahí les pasas el micro a ellos. ¿Les preguntas? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué los trae por acá? ¿Qué opinas de Perú se relacione con Corea del Sur? Hay un ex director de Volei que recibió hasta el Medal de Plata, ¿no? Con respecto a eso, tiene mucha importancia de relaciones. Mucha importancia. ¿Qué opinan? Ellos de repente, nosotros siempre hacemos la pregunta, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de la cultura peruana? Porque justo la veo con un traje, con un traje muy bonito, con un traje muy colorido, que es muy similar a los trajes que nosotros tenemos aquí también en nuestro país. ¿Qué opinan acerca de la cultura de nuestro país? ¿Qué opinan acerca de la cultura de nuestro país? Sí. Yo soy un traje muy francés. Pero es un traje muy bonito, con 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 un traje muy bonito. Sí. Esta es una traje de Corea. Y también se parece mucho a la traje de Corea. Sí. Se combina mucho por el color que tiene. Y justo también me comentan que ella es productora y locutora en uno de los canales. Hace producción y locución. Tiene muy bonita voz. ¿Qué es lo que de repente ellos podrían aportar como cultura a nosotros? ¿Qué podrían ellos, qué podría aportar la cultura coreana a la cultura peruana? Sí. 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 Esta la historia de Corea también es una parte cuesta grande, � parte muy triste, ¿no? Y por eso se comparte la sensibilidad como en la cultura. En verdad siempre yo he escuchado eso, ¿no? Que la cultura, en general la cultura oriental y la cultura peruana son muy similares en cuanto a riqueza cultural, en cuanto a diversidad, en cuanto a colorido de los trajes, en cuanto a que conservan su folclor hasta el día de hoy, ¿no? somos muy costumbristas. Aquí en la ciudad de Arequipa somos muy costumbristas. ¿Qué lugares de Arequipa ya han conocido? ¿Aarequipa, en el área de Oaxaca? Arequipa, en el área de la iglesia, en el área de Estadio, y a la comida y a la turismo. También he ido a la turismo y a las piernas, pero he ido a la turismo y a la turismo. y se fue a la plaza de armas que es muy famoso de acá y después se fue a la facultad no sé a dónde por acá cerca una facultad de una universidad visitó ya también y le interesa mucho porque el taxi de tico ya porque hay mucho porque hay mucha de coreano mira 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 si se sorprende mucho por el asunto de los ticos que también es bueno y definitivamente yo creo que no pueden irse muy aparte de arequipa no pueden irse de perú si es que no conocen nuestro nuestro emblema peruano que es el cusco machu picchu sí conocen machu picchu o todavía no han ido machu picchu 가보셨죠 네 machu picchu 가봤습니다 인카 운명에 정말 굉장하구나 하는 걸 갖다가 많은 것을 봤습니다 곳곳을 샅샅 매 시간을 걸쳐 가지고 봤는데 어 대단합니다 sí fue conocen machu picchu y se sorprendió la cultura que tiene la historia triste que tiene y la verdad se estuvo caminando estuvieron caminando como 5 horas a ver todo saca foto sí sí yo también hace poco estuve en machu picchu y por más veces que vaya me sigo sorprendiendo no este qué platos de repente al señor preguntarle qué platos típicos ha comido ya que en arequipa que comida le gustaron me gusta así noć o buts de contino un músico sólo que 2 ¿Has comido ya la carne? ¿Has comido ya la carne? ¿Has comido de llamas y carne de vaca y todos los platos y el ceviche, el ceviche también, también el cevichero, bueno definitivamente es un placer tenerlos acá, abrirles las puertas de Arequipa, que sepan que Arequipa es su casa para cuando ustedes quieran y en verdad sí, es muy cierto, tenemos muchísima influencia, tenemos mucha influencia de la cultura coreana, sobre todo nuestros, nuestros, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes están copiando mucho a los grupos, a los grupos coreanos, en cuanto a la ropa, en cuanto a los peinados, entonces este, nada, nosotros estamos encantados y que sigan conociendo a Arequipa, ¿no? Están de Dünya, ya no, qué sigan conocemos por los poes mujeres, ¿no lo hacen? Y los coreanos también. Si no las encuentran en la televisión, las buscan por internet y las ven. Entonces... Le pongo el micrófono. Sí. Sí. Te veré. ya sabes que ella es productora y por eso respecto al relaciones culturales entre capa y la cultura perreana adquirir ese intercambio intercambio culturales veían a medio de televisores, porque ella se maneja como cuatro canales. Cuatro canales allá. Bueno, en verdad nada más decirles que ha sido un placer, un gusto personal y un gusto creo para todos los televidentes tenerlos aquí en el programa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su visita y que recuerden que Arequipa es su casa para cuando ustedes quieran. Muchísimas gracias. Idala, ¿qué nos cuentas? Antes de decir lo que viene, bueno es importante como tú dices, tener lazos de hermandad con Corea del Sur, porque ya que todo el mundo aquí está pues con esa onda coreana, al menos el pop coreano está que arrasa aquí en Arequipa con toda la juventud y es bueno que ellos también conozcan un poco de nuestra cultura. Bueno, ahora sí, nos vamos a una pausa comercial rapidito, pero regresamos con el nutricionista Ever Falcón. Con levantarse por la mañana y tomar desayuno frente al paraíso. La vida perfecta es tener una casa en la playa y hoy tienes la oportunidad de adquirir una en la mejor residencial Mejía Beach. Contamos con parque ecológico, piscina con salón de entretenimiento y muchas comodidades más. Todo esto con la garantía de Inver House. ¿Qué esperas? Ve ya y adquiere tu casa en la playa. Esta semana el día de Arequipa te tiene más sorpresas, más entretenimiento. Ítala y Miguel Ángel despiertan tus mañanas en tu programa favorito, en el mejor horario para todo.